Una milonga que está inspirada en un relato verídico que escuché en una foganeada ya por los pagos de Entre Ríos. El potrillo Lista Tuerta. El potrillo Lista Tuerta ¿por qué? Porque Lista Tuerta se le dice cuando es menos que mala cara, esa mancha que tiene en la calle, ese accidente del pelaje del yeguarizo. Cuando es Lista es cuando es menos de dos dedos, cuando es mala cara es más de dos dedos. Y cuando es Lista Tuerta es cuando se deriva para alguno de los dos lados. Entonces ya he explicado que es un Lista Tuerta, vamos a la milonga. Que tarde me había tocado, andaba como perdido, mi flete de un resoplido. Al pasar por un bañado, cuando miré pa' un costado y vi de una yegua muerta y un potrillo Lista Tuerta como llorando a su lado. Me sacudió el corazón, ver semejante figura, que al acercarme vi a hijuna, rastro de un puma cebao, taquevillo atropellado. Le dejó el lomo desecho y le andaría al acecho pa' terminar su bocao. De un salto dejé el montao, manoteando mi cuchillo, cuando observé que el potrillo se venía pa' mi lado. Y yo, que enfrené bocao, saqué el cabresto al bozal. Medio gestoneo al vagual, pero lo truje en la sao. Y a lo pampa lo he domao, para sacarlo buenazo, pingo de echar de un pechazo, al vacuno más plantao, no se aparto de mi lado. Mientras duró su existencia, Lista Tuerta y que presencia, fléte pa' cualquier mandao. Hoy te recuerdo, potrillo, porque el tiempo natural me hizo volver al lugar donde te vi lloriqueando, bordoneando y bordoneando por mi longa este domingo. Pucha, que pronto, mi pingo, tu vida se fue acabando. Yo, que te salvé del puma, no pude con la tormenta, y un rayo cerró tu cuenta, nunca lo podré olvidar. Fuiste viento al galopear, eras mi orgullo sin vuelta, no creo que tengas par, mi potrillo, Lista Tuerta. El potrillo, Lista Tuerta. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.